¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el chef Carlos Fomilembro y iniciamos un nuevo Carlo Cocina desde aquí, Carlo Cocina Mercado Gourmet. Hoy día vamos a hacer una preparación italiana, un picoteo muy simple. Es una bruschetta. Ocupamos queso fresco para hacerla aquí en Carlo Cocina. Lo primero que tenemos que hacer al minuto de hacer una rica bruschetta es tener un buen pambaguete, que no importa incluso que sea de un día para otro, incluso si está añejo lo podemos ocupar sin ningún problema porque va a ser más fácil cortarlo. Y siempre hacia adelante y hacia atrás el cuchillo para que sea más fácil y no se rompa. No hagan tanta presión que no es necesario. Buscamos la lata del horno, por supuesto, y no es necesario poner materia grasa abajo. Un poco de aceite de oliva. Ahí. Al minuto de poner aceite de oliva va a hacer que las tostadas duren menos tiempo, así que las deberán consumir rápidamente. Si no le ponen ningún tipo de materia grasa, las pueden guardar en un tarro y van a durar mucho más. Las que tengan bastante aceite para que se peguen bien, pueden ponerles orégano. Y lo que siempre va a quedar bien, poner nuestro merquén para hacerles ligeramente picantes. Un horno que ya debe estar caliente, lo deben prender con anticipación. Vayan mirando. 10 minutos, suficiente. Y ahora es minuto de hacer nuestra pasta untable. Y para eso vamos a ocupar un poco de queso chacra, quillayes y también un poco de griego para que le dé un toque así espesito. Y ahora vamos a ocupar un poco de queso chacra, quillayes y también un poco de griego para que le dé un toque así espesito. Ahí lo cortan y para dar un toque más cremoso aún. Ahí. Y van agregando de a poco, un poco de griego así, hasta tener la textura que ustedes realmente quieran. Ahí que no quede extremadamente molido, ahí es suficiente. Ponemos sobre un bol. Miren la textura como queda. Y ahora vamos a, por supuesto, saborizar. ¿Qué ponemos? Hierbas aromáticas como siempre. Un poco de chiboulet. Voy a agregar un poco de albahaca. Mezclo bien. Siempre pimienta, pero abundante. Estamos listas las tostadas. Terminamos con ralladura de limón. Y si consiguen un limón bien verde, mejor todavía. Un chorrito de oliva. Y está listo nuestro queso untable. Pastrami puede ser una buena opción. En vez de poner un fiambre rico en grasa, hacemos unos rollitos. Alcachofa, eso me faltaba. Unas alcachofas también quedan bien. Partan las en mitades. Fonditos de alcachofa. Muy bueno. Está empezando a salir la alcachofa fresca ahora. Tomamos la tostada. Somos generosos al minuto de la pasta untable. Hojas de rúcula, que también lo hace muy atractivo. Un fondito de alcachofa. Y finalmente, el rollito de pastrami. Un toquecito muy sutil de aceite por encima para terminar. Un bocado muy bonito, fácil de hacer, que veo aquí en Carlos José. Dono con Roberto me. Un toquecito muy sutil de Ministro de la Comunera a su argentina. Un wolfito de tiempo. Un proceso deCHacofa. Un robo muy bonito y profesor. Un plus chileno de todos los tiempados. Gracias.